Piezas de madera y metal con forma de caballos, gorilas, cebras, jirafas, perros, leones, camellos y tigres conforman el carrusel de atracciones Salazar, instalado en el Centro Cultural San Pablo desde el pasado 15 de diciembre. El propietario de este carrusel, Antonio Salazar, señaló que con una antigüedad de 73 años, esta pieza histórica ha sido colocada en las tradicionales ferias de lugares como Ejutla, Ocotlán, Miahuatlán, Pochutla, Salina Cruz, Guahuapan de León y Comitán Chiapas, entre algunos otros, y mencionó que este año se instaló nuevamente en el patio central de San Pablo, para que todos los oaxaqueños y visitantes externos, ya sean niños, jóvenes o adultos, puedan disfrutar de esta atracción de forma gratuita, y así seguir fomentando la esencia de este juego, que es causar risas y alegrías. Al respecto, Antonio Salazar lamentó que hoy en día la niñez se divierte utilizando las nuevas tecnologías, y no con los juegos tradicionales como el carrusel. Pues alegría para los niños, que ahora ya, como que ya no les llama la atención los caballitos, ya lo que quieren son los videojuegos y esas cosas modernas. Finalmente invitó al público en general a este carrusel, el cual se encuentra funcionando todos los días hasta el 11 de enero del 2015, en un horario de 11 a 2 de la tarde, y de 4 a 9 de la noche, con imágenes de Alan Ramírez e información de Elizabeth López, MBM Televisión. ¡Gracias!